¡Me llamo Harvey Mead y vengo a reclutaros! Si vamos a darles derechos civiles a los homosexuales, ¿por qué no a las prostitutas o a los ladrones o a cualquiera? Tengo 40 años y no he hecho nada. No pienso dejar que me echen de San Francisco unos pervertidos y unos incorregibles. Necesitamos a uno de los nuestros en el poder. Podríamos montar una revolución aquí. No me gusta perder. Ahí está nuestra directora de campaña. Le tenéis miedo a las chicas. Serás el primer hombre abiertamente gay que se ha elegido para un alto cargo. Ahora eres parte de la maquinaria. La sociedad no puede existir sin la familia. No nos oponemos a eso. ¿Pueden dos hombres reproducirse? No, pero Dios sabe que lo intentamos. Si esa gente empieza a llevar una vida de una homosexualidad explícita, van a perder sus trabajos. Si queremos vencer, necesitamos a todos. Si perdemos, tendremos leyes anti-gays en los 50 estados. ¡Sé que estáis enfadados! ¡Yo estoy enfadado! Tú no eres como la mayoría de los homosexuales, ¿verdad, Harvey? ¿Conoces a muchos homosexuales, Dan? Harvey Miller será apuñalado y vivirá una noche de terror. Voy a llamar a la policía. Seguro que lo han escrito ellos. Tienes un problema. Es algo más que un problema. Estamos luchando por nuestras vidas. Recibirás la primera bala nada más ponerte ante el micrófono. No hace falta que subas ahí. ¡Todos los hombres nacen virtuales! ¡Por mucho que lo intenten, jamás podrán borrar esas palabras! ¡Eso es América! Quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. Sin esperanza no merece la pena vivir. Hay que darles esperanza. Hay que darles esperanza. Hay que darles esperanza.